Y llegó el camaleón con la iguana loca Y esto va para los santos de Chiapas Zapatea, zapatea, zapatea Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar En el patio de Tia Juana se salen a calentar En el patio de Tia Juana se salen a calentar Uyuyo y Tia Juana tan fea, miren como se menea Uyuyo y Tia Juana tan loca, miren como abre la boca Uyuyuyo y que se sube el palo, miren que ya se subió Uyuyuyo y que se mete al hoyo, miren que ya se metió Una pobre iguana verde le digo a una colora Una pobre iguana verde le digo a una colora Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uyuyo y que Tia Juana tan fea, miren como se menea Uyuyo y que Tia Juana tan loca, miren como abre la boca Uyuyuyo y que se sube el palo, miren que ya se subió Uyuyuyo y que se mete al hoyo, miren que ya se metió Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar En el patio de Tia Juana se salen a calentar En el patio de Tia Juana se salen a calentar Uyuyo y que Tia Juana tan fea, miren como se menea Uyuyo y que Tia Juana tan loca, miren como abre la boca Uyuyo y que se sube el palo, miren que ya se subió Uyuyo y que se mete al hoyo, miren que ya se metió Y ahí está la maripita chiapaneja Rota la chino, rota la chino Chanchamito Sa, 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 sa Con el camaleón Uyuyo y que Tia Juana tan fea, miren como se menea Uyuyo y que Tia Juana tan loca, miren como abre la boca Uyuyo y que se sube el palo, miren que ya se subió Uyuyo y que se mete al hoyo, miren que ya se metió Uyuyo y que Tia Juana tan loca, miren que ya se metió